hola cómo están buenos días otra vez no buenas tardes son como las 5 de la tarde acá hoy en la mañana me fui a las montañas me canse muchísimo bueno hoy les voy a enseñar cómo se hace la tilapia con ajo o con chipotle pero se movido chipotle pero va a ser con ajo frita deliciosa alexa frita va a estar deliciosa déjenme le bajo el volumen porque está un poco fuerte ahora sí ya bueno va a ser una mojarra frita exquisita deliciosa voy a prender el sartén espero se vea bueno todos modos se va a ver pero ya cuando esté a medias les voy a enseñar la delicia que se hace tan rápido eh pero un momentito le pongo el aceite acá bueno está el aceite calentado la tilapia fritas y algunas personas dicen no es que es muy corriente pueden hacerse el pescado que quieran pero la tilapia tiene un sabor exquisito asegúrense de lavarle bien también el hocico yo le abro la boca y le meto la llave la llave de aquí del lavadero la abro para limpiarla perfectamente ya que esté lavada es muy importante que usen un cuchillo para cortarle sus ya saben obvio yo creo que lo sepan esto le hacen sus líneas para que se le meta el condimento en este caso le voy a poner una crema de ajo pero antes de que me bata todas las manos porque haga de cuenta que le van a hacer un masaje a su heidi o a su esposo o a su esposa de esa manera le van a untar la crema de ajo que tengo aquí verdad lo recuérdense profundas de las líneas y que su cuchillo esté filosito como ya les he enseñado bueno esto es lo importante se agarra con la mano y se le da una embarrada así como que le están poniendo a su esposa en la joroba esa crema para el sol como se llama esa que acaban de pensar que como me pongo nervioso y me olvidan todos los nombres una embarrada salvaje de bloqueador solar a la mojarra a la mojarra de un lado la sal tengo que agarrar mi sal aquí del de puntita porque tengo las manos llenas de ya saben un leve de sal del otro lado otra vez la otra parte de la joroba de su esposo o esposa y hágate cuenta que es la espalda de su esposa bueno y si la odian pues o su esposo pues se la embarran más salvaje pero así con estilo nada de andar de que poquito mucho mucho que se le meta por todos lados verdad esta mojarra va a estar exquisita van a ver que ya me empuerque todas las manos pero no se preocupen ahí me las lavo ahorita verdad esto voy a devorar hoy ahorita me lo voy a comer delicioso voy a comer hoy tengo que echarle más sal las manos rápido aquí tengo jabón el mejor jabón que existe en el mundo aunque la gente payasa va a decir ay yo no uso este el roma perfecto ya vieron que rápido fabuloso ahora antes de seguir esta toalla tiene blanqueador o cloro para desinfectar ya me lave bien las manos pero le voy a dar una receta rápido antes de seguir antes de seguir porque mucha gente pregunta se me acabó el se me acabó el esa porquería para desinfectarte las manos bueno la mejor solución en una de estas en una ollita de 2-3 litros agua fría le ponen su agua fría ya que esté como a la mitad más o menos como a la mitad fría voy a tirar esto de para acá se está calentando el aceite ya mero bueno le voy a echar la sal y le voy a poner a que se haga porque esta ya que se dore bien de un lado no la tocan a por favor la ponen en el sartén la voy a poner ahorita ya porque ya está el sartén caliente y me manché las manos otra vez del pescado que dio hondo le lavo las manos super rápido verdad ya se está haciendo ahí delicioso ahora continuamos con esto agua obvio todos son tequileros me imagino yo no pero tengo le ponen un poquitito de cloro no le exageren poquitito ya vieron la cuarta parte del vasito de tequila ponen su toallita la exprimen bueno ya saben bueno este va a ser su desinfectante no tienen que comprarse ese caro que todo el mundo se está perrando con esto no huele mucho a cloro llegan de la casa de donde acá fueron tienen su deste con la toallita afuera porque va a estar húmeda se limpian se desinfectan este es el mejor desinfectante que hay ahora se pregunta por qué tengo aquí esto esto que les voy a decir me van a recordar toda su vida se lo juro cada vez que laven trastes se van a acordar y sacsito porque seguro que todos lo están haciendo mal pero no tienen la costumbre de lavar los cubiertos verdad y ponerlos en un vaso en no sé dónde pero los ponen así imagínense que lleva a su hijo o su esposo que es un marrano o su esposa que se le da que no es marrana pero todos tenemos nuestros secretos llega del trabajo su esposo su esposa se rascó el chiquilín porque le dio una comezón porque le sudaba el mondongo salvaje y ya va a comer y agarra un tenedor y hace esto miren vean eh ya tocó el otro verdad después llega el hijo sacamos a los mocos y agarra otro y agarró ya tocó la punta del otro y después llega la mamá que también se estaba rascando el sobaco y agarra el otro entonces el hijo va a probar el anacleto del papá y el papá tal vez y la esposa va a tratar va a probar los mocos del hijo o al revés o el esposo va a probar el sobaco de la esposa bueno cuando laven los trastes por favor es muy importante que en cuanto laven los cubiertos no se preocupe no se quema eh ten buenas manos cuando laven los trastes los cubiertos no los pongan boca arriba es un error es una transmisión de virus de todo hasta de materia fecal se lo juro porque si una persona no se lava bien las manos o nada más agarra uno después de arrancarse por todos lados o de andar van manoseando a su ya saben toca la punta de los cubiertos la cuchara y después se la mete al hocico pero ya infectó otro cuando laven esto por favor por favor siempre así acostúmbrese de oír adelante siempre que lo agarran obviamente no van a infectar donde pone la boca uno aprendieron verdad siempre acostúmbrense obviamente los voy a lavar porque no se si me he agarrado por allá o por acá o por acá los voy a lavar pero siempre boca abajo nunca se ve comparten esto a todo el mundo porque es indispensable para que no vayan al trabajo con el hocico todo hinchado y digan ay no sé que me pasó una infección era el aracleto del esposo obvio déjenme tengo un poquito de agua porque vamos a ver si ya está el lado del pescado un lado se ve hermosisísimo hermoso y sabe delicioso lo mismo que hice compran chipotle lo mueren en la licuadora hasta que quede bien así como pasta como lo que hice y se lo embarran igual pueden dejarlo en el reflejador todo un día pero no sabe igual ya lo probé de las dos maneras en ese ratito se lo embarran bien y después lo fríen o lo pueden poner a que se es que me abro la ventana un poco si no se prende la alarma tres segundos ya vieron que velocidad bueno vamos a bloquear el pescado es que no quiero que se me prenda la alarma y después y siempre tengan su toallita desinfectada para lavarse las garras miren que hermosura delicioso va a estar me pudiera hacer un arroz pero se me olvidó ponerlo son 10 minutos les recomiendo el basmatic rice o es el arroz hindú del medio oriente un alón largo que parece parece un gusanito de mosca pero ese arroz se hace rápido nada más agua caliente rapidísimo no lo pueden creer es una cosa hermosa ese arroz para acompañarlo yo por lo regular no como mucho arroz porque si me gusta pero la maldita azúcar se sube los niveles de glucosa y no es bueno para mi verdad todo lo que tiene se sube la glucosa y no bueno todos los alimentos estos estos pebollas tienen azúcares por naturaleza todos todos se convierten en azúcar en glucosa en su cuerpo traten de consumir los alimentos que menos tienen azúcares en ellos ¿verdad? carbohidratos tardan en procesarse por eso se convierte mucho en glucosa porque el proceso para convertirse en energía es muy largo por eso es una energía que se necesita para ir a correr para que tengan la energía que la necesiten cuando se van a correr mucho tiempo pero eviten no sé nada más a su medida todo recuerden lo que se meten a la boca es la gasolina de su automóvil no van a llenar el carro de gasolina que se les desparra por todos lados ¿verdad? no en nuestro cuerpo todo lo que lo tomemos y no lo quemamos lo guardamos miren y eso que hago ejercicio si no fue un coche pues comarrano pero todo lo que comen es su gasolina entonces ¿por qué voy a comer tanto si no voy a quemar esa gasolina? ya me no está mi pescado va a estar delicioso ahora como toqué esto pues lo desinfecto porque recuerden que lo agarré con las manos de pescado ya tengo mi de esta desinfectada y así lo infecto nada es bueno tener esto no te mancha la ropa ni nada en los restaurantes las toallas para limpiar tienen que tener la porción de cloro que les dije si no van y me hacen una un examen o una revisión del restaurante me lo pueden hasta cerrar o me dan puntos malos por no tener desinfectante en las toallas para limpiar las mesas verdad este ya lo tienen recuerden es fabuloso y barato no tienen que gastar mucho tiempo el pescado ya vean que hermosura este pescado no lo tapo porque si lo tapan lo crujiente que quedó arriba van a hacer que quede aguado entonces déjenlo así que se haga normal el cuchillo voy a usar otro no es el mismo no voy a decir ese marrano cortó el cortó el pescado y no lo lavó este es para cortar el recuerden gasten inviertan en un buen cuchillo se los juro que le va a durar toda la vida este cuchillo tiene 20 años más o menos el otro también verdad es una inversión para toda la vida yo si voy a cocinar a la casa de alguien y no tiene buenos cuchillos mejor ni ayudo o prefiero llevar mis cuchillos van a decir a mi casa nunca he ido no pero yo le ayudaron a la iglesia y siempre que les ayudo para los desayunos anuales llevo mis cuchillos siempre porque no me gusta trabajar con porquerías que no puedes ni cortar te puedes cortar un dedo y es más fácil bueno el pescado ya va a estar si ver el pescado miren les voy a decir ahorita si ven el pescado y en las ranuritas se ve que le falta un poquito con una cucharita le echan el aceite ahí para que se acabe de cocer bien aunque este ya está es una delicia delicia se lo recomiendo pocas calorías es nutritivo si se pueden comprar se pueden comprar uno rojo red snapper en inglés en español no me acuerdo como se llamará ese pero sabe rico bueno vamos a apagar el pescado porque parece que ya está me gusta que quede super dorado ya tengo mi limón voy a usar esto para echarle el arroz pero no lo voy a usar porque no puse el arroz el arroz le faltan como 5 minutos no voy a mantenerlo aquí todo el tiempo van a ver que hermosura lo que si pueden hacer oh my gosh delicioso ya vieron verdad miren para que se vea bonito ya lave el jitomate unas rebanaditas de jitomate verdad recuerden como agarrar el puñal este para que se vea bonito para que tenga un sabor bueno se le pucha poquita sal o simplemente o simplemente le echan a vinagre de vino rojo está delicioso y poquito aceite de olivo y exquisito red white red white vinegar ok o vinagre de vino rojo y si y si quieren aceite de olivo por favor muy importante no importa del país que sea pero tiene que ser 100% y por ejemplo si es yo yo compro español 100% de olivo español hecho en España quiere decir que la oliva es cultivada en España y el aceite es hecho en España hay lo que dice 100% olivo pero cuando ven ya está el arroz como ven fue una velocidad increíble para que vean que rápido se hizo entonces el aceite de olivo no compren 100% tiene que decir si es de Israel tiene que ser 100% todo de Israel porque si no va a decir 100% y de Tepito de la Lagunilla de Sudamérica revuelto de todos lados no es el mismo no lo es y la diferencia es mucha es como ponerse unos calzones sucios a ponerse unos calzones limpios que tengan un día hermoso espero les haya gustado el pescado es más vamos a probarlo para que vean porque depende de la cara que haga que si me salió bueno o no van a decir a ver quiero ver el arroz pero lo tengo tapado Alexa stop que canción quieren escuchar de Alexa a ver vamos a ver mmm 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 delicioso estoy comiendo eh no estoy diciendo otra cosa que tengan un día hermoso hasta luego o no yo Gracias.